... ...fragmento del discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz... ...en la concentración de la avenida Garzón... ...frente al Instituto de Segunda Enseñanza en Santiago de Cuba... ...con motivo del tercer aniversario del alzamiento del 30 de noviembre... ...efectuado el 30 de noviembre de 1959. El 30 de noviembre de 1956... ...veníamos nosotros cruzando las aguas del Caribe... ...en nuestra pequeña embarcación... ...cuando en horas del mediodía... ...escuchamos por la radio... ...las primeras noticias de los combates en Santiago de Cuba... ...los dirigentes... ...del Movimiento 26 de Julio en Santiago de Cuba... ...a cuya cabeza... ...figuraba... ...nuestro inolvidable compañero Fran País... ...esperaban... ...nuestro desembarco... ...en esa misma fecha... ...el movimiento... ...tenía instrucciones de esperar nuestro desembarco... ...para iniciar la acción revolucionaria... ...en la ciudad de Santiago de Cuba... ...nosotros desembarcaríamos... ...con la zona de Nichero... ...y el movimiento... ...tendría la tarea... ...de respaldar nuestro desembarco... ...de respaldar nuestro desembarco... ...de respaldar nuestro desembarco... ...de respaldar nuestro desembarco... ...yo pude ir a una universidad... ...sencillamente... ...porque... ...pertenecía... ...a una familia... ...que contaba con esos recursos abundantes... ...para poderme mandar a la universidad... ...yo fui un privilegiado... ...es decir... ...que yo obtuve... ...es oportunidad... ...pero la oportunidad que yo tuve... ...de ir al instituto... ...y de ir a la universidad... ...no la tuvieron los hijos... ...de los carreteros de aquella finca... ...no la tuvieron los hijos... ...de los obreros de aquella finca... ...de una finca... ...donde había cientos de obreros... ...ningún hijo de aquellos obreros... ...de aquellos campesinos... ...pudieron ir a la universidad... ...ni un solo hijo... ...de aquellos cientos de niños... ...que yo conocí cuando era muchacho... pudieron ir a los institutos. Ni uno de ellos si acaso pudo pasar de quinto grado y posiblemente el 60% de ellos no aprendieron ni a leer ni a escribir. Y yo creo que ese dato es demasiado elocuente para que se comprenda que es verdad que el poder estudiar, el poder tener una medicina, el poder ir a una universidad. Eso solo ha sido cosa de privilegiado y nunca del pueblo pobre de ustedes. Y sencillamente me quede sentir felices, puedo darle la gracia a los guajiros, porque los guajiros me pagaron la universidad y me pagaron el instituto, porque los guajiros me pagaron la educación, porque ellos trabajando allí hicieron posible, hicieron posibles con su trabajo, porque sencillamente yo pudiera estudiar. Y el poder estudiar me dio luz suficiente, y me dio luz suficiente para comprender las justicias sociales. Y me siento muy orgulloso, y me siento muy honrado en no ser un latifundista, en no ser un reaccionario, sino en no ser un reaccionario, en no ser un reaccionario. Me siento muy orgulloso de serlo y de sentirlo hasta en la fibra más profunda de mi corazón y de sentimiento. Es decir que el pueblo es probablemente inteligente, lo mismo que sabía distinguir entre los gobernantes y morales. Saben distinguir entre los hombres que quieren servirlo, porque ninguno de nosotros estamos aquí por ningún interés, y nos interesa el dinero, y nos interesa nada. Nos interesa sencillamente cumplir con nuestro deber, con nuestro deber de ayudar a la nación, con un deber para con nuestros semejantes, para con un deber para con nuestra patria, como ya lo han hecho muchos hombres, como lo hicieron los que murieron, como lo hicieron los apóstoles de nuestra independencia, como lo hizo Maceo, como lo hizo Máximo López, como lo hicieron aquellos hombres que se pedían a la muerte y todos los que hicieron la lucha por la independencia de nuestra patria. Nosotros nos sentimos, nosotros nos sentimos obligados con nuestros muertos. Nosotros nos sentimos obligados con nuestros mártires. Ellos cayeron por hacer estas mismas cosas. Ellos vieron su vida. Nosotros tenemos fe en realizar esta obra. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que cumplir con los que cayeron en la guerra. Los que cayeron ante la guerra. Los que cayeron en los campos de batalla. Los que están encerrados, encerrados en las montañas de la Tierra Maestra. Y los que están encerrados, encerrados en el cementerio de San Cisina. Y los que nadie sabe dónde están encerrados, porque los desaparecieron en el mar, o los desaparecieron en algún lugar del estado. Ellos cayeron por estos diarios. La revolución sobre todo, vale, por lo que significa de esperanza, para los que nunca tuvieron esperanza. Para los que significa de atención y de recuerdo, para los que siempre se fueron olvidados. Por lo que significa para el hombre, que lo ha redimido, que permite que hoy cualquier hombre humilde del pueblo no se sienta avergonzado de ser pobre. No se sienta avergonzado de ser humilde. De que ningún compatriota, porque sea pobre o porque sea negro, tenga que sentirse avergonzado. Porque eso no falta ni mucho menos. Y es sencillamente un honor ser pobre, y un honor ser del color que te sea. Contarle que hombre es el mundo, y que el hombre matriota. que el hombre matriota. El hombre matriota. El hombre matriota. El hombre matriota. Gracias.